Un viaje en imágenes por la historia de nuestra ciudad y nuestro departamento. Un recorrido por lugares, paisajes y rostros de nuestro pasado. El próximo 19 de agosto, en Canalú, Maratón Antioquia en 2016, fotos antiguas. Inicia 8 de la mañana y finaliza 2016, fotos después. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes. ¡Vivamos la fotografía! ¡Celebremos su día!